Hola, ella es Mindy. Hola Mindy. Vean la cara de sueño que tiene Mindy. Y porque ustedes lo pidieron, estoy subiendo este video en el cual Mindy le va a hablar a mi mamá. ¡Mamá! 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 Bueno, ya, vamos por un premio. ¿Un premio? Vamos por un premio. Eso es todo. ¡Mamá! ¡Mamá!